El hecho de que estés tú aquí, bueno, siempre al final es un apoyo a la hora de trabajar con México porque siempre, quieras o no, hay un cambio de culturas, bueno, pues que somos diferentes también, ¿no? De alguna forma, entonces, pues muchas veces tú nos ayudas, nos echas ahí un cable, ¿no? En ese sentido, ¿no? Desde, a veces desde la, desde una expresión que a veces, pues no sé, te escriben y no entiendes algo y tal Oye, David, ¿cómo se dice en México? ¿Cómo es y tal? ¿Cómo es esto? Y entonces, pues nos lo explicas y yo creo que, bueno, es curioso, pero al mismo tiempo, bueno, es interesante y yo creo que muchas veces es muy práctico, ¿no? Gracias.